Estamos de regreso en Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflectivo e interactivo, conociendo el proceso de capacitación, la importancia y el impacto. Pero no solo los programas de capacitación son importantes, también los recursos y los apoyos que nos van a ayudar a nosotros a participar de manera efectiva en todo el proceso. ¿Cuáles son esos recursos o apoyos adicionales que consideras tú necesarios para mejorar la capacitación de los docentes? Bueno, actualmente estamos trabajando con lo que son las secuencias didácticas. Entiendo que como docentes nos falta mucho por aprender. Entonces, es algo que nosotros requerimos. De mi parte, yo, Caste y Cisneros, le encantaría que se hiciera un posgrado o un curso, una especialización para poder formarnos en esas áreas que estamos trabajando con los chicos. La evaluación, ya que evaluamos por competencia, registro de grado y también lo que es nuestro currículum. Darles esa mirada para seguir profundizando con la adecuación curricular. Un tema que tratamos en la jornada, que es el lema de este año escolar, es escuelas que aprenden conectando con sus emociones. Desde el nivel inicial, en el Centro Educativo Campamento, 16 de agosto, fomentamos estas emociones con los niños. Ya que ellos son los pequeñitos que llegan al centro y tratamos de que ellos entiendan que el centro educativo es un lugar seguro. Y con ellos, nosotros hacemos ejercicio de relajación donde ellos nos muestran sus diferentes emociones, enojo, tristeza, alegría, etc. Fortalecer esas habilidades en los docentes para el manejo de las herramientas tecnológicas, ya que así puede manejar de una manera más rápida los recursos digitales que se nos envían a través del ministerio y las diferentes áreas. Principalmente en lo digital. Aunque entendemos que muchos maestros se cierran un poco a los cambios porque tienen una metodología un poco tradicional, sí entiendo que tienen que actualizarse más en el área de tecnología, ya que estamos trabajando con una generación Z y tenemos que estar a la valguardia de ellos. De igual manera, desde el Ministerio de Educación, cada distrito educativo y el distrito 1506 han sido enfocados, familiarizados para dar los seguimientos oportunos a esa práctica pedagógica de los docentes. Porque el eje fundamental para nosotros desde el Ministerio de Educación son los aprendizajes oportunos de nuestros estudiantes. Y hemos visto la manifestación de nuestros docentes y gestores, hablando de esos recursos y apoyos adicionales que necesitan para mejorar la capacitación de ellos. Cuéntanos, Yulisa, ¿cuáles son esos apoyos adicionales que tú entiendes que se necesitan para la mejora de la capacitación docente? Al inicio hablaba más de las condiciones. Condiciones, condiciones en las que se realiza la capacitación, que sea en un espacio idóneo, que haya condición de ambientación, de iluminación, eso es fundamental. Pero también se ha perdido, y ya todo lo queremos digital, y todo lo queremos viajar digital, pero yo particularmente, que soy de una generación anterior, me gusta mi libro físico, entonces poderle brindar a los docentes las referencias bibliográficas para que ellos puedan profundizar desde su centro educativo, que podamos, si estamos profundizando en evaluación, podamos traerle, por ejemplo, un libro de Sergio Tobón, que podamos traerle un libro que les sirva de referencia, que no se quede solo, porque no es lo mismo leer en el portátil para nosotros que leer el libro físico. Entonces, eso se ha perdido y hay que retomarlo. Y que lo que trabajemos, que esos materiales los docentes los tengan disponibles, y también el momento. Porque a veces capacitamos y terminamos de capacitar viernes para que el docente inicie a trabajar lunes. No tiene tiempo de interiorizar, de sistematizar y de integrar, porque todo es como muy inmediato. Entonces, también tomar en cuenta el tiempo, el momento de las capacitaciones. Datmar, ¿cuáles son esos apoyos? Recuerda que tú como gestora también necesitas entregar esos apoyos, esos recursos que necesitan los docentes después que se capacitan. Como mencionaba Yulisa, el tiempo es que esencial, no solamente la formación de los docentes, sino también el tiempo para que el maestro planifique esas actividades que va a realizar. Por ejemplo, mi centro educativo es un centro de jornada regular, solamente tienen 45 minutos las docentes de primaria, 45 minutos para completar registro de grado, planificación anual, planificación diaria. O sea, las cosas pedagóicas no se le están facilitando al docente, tal cual está contemplado en las condenanzas. También Yulisa hablaba sobre los libros de texto. Los libros de texto para los estudiantes deberían ser para los estudiantes. ¿Cómo así? Sí, han llegado los libros de texto. Sin embargo, el estudiante no puede trabajar encima de él, solamente para consulta. Porque es establecido en el nuevo manual de centros educativos públicos del año 2023, que es en calidad de préstamo. Un niño de primer grado va a pasar mucho tiempo por la misma etapa de la apropiación de la escritura en la que se encuentra realizando esas actividades que están en el libro. Si el libro, y lo tengo ahí, es más fácil compensarlo en el libro. Sin embargo, vuelvo y repito, es establecido en el nuevo manual, que es en calidad de préstamo. Los estudiantes lo pueden escribir dentro de ellos. Que sería bueno que se tome en cuenta que los libros vengan realmente para los estudiantes. Y así se aprovecha el tiempo para elevar el aprendizaje. Porque cuando tenemos tiempo, la calidad del aprendizaje se eleva también. Edwin, ¿tú qué acompañas a los docentes en este proceso de acompañamiento? ¿Qué recursos tú le da a un docente que requiere en ese momento de ese acompañamiento, del resultado de ese acompañamiento, un apoyo que tú le debes dar como coordinador docente? Sí. Bueno, la mayoría de maestros, lo primero que te piden es que ellos quieren tener en el aula una PDI. Porque quieren dar su clase con toda la tecnología. Y desde mi punto de vista he insistido que la tecnología no lo es todo. Sabemos que es una parte importante porque todo está motivado, los estudiantes se centran más. Y se enfocan más en la clase. Pero de nada me vale yo todos los días ir a colocarle un video al estudiante. Cuando el contenido del video, que es lo fundamental más que la pantalla, ¿verdad? No está llegando hacia los participantes ni hacia los estudiantes. Entonces en ese sentido es más la parte de dotarle de recursos adecuados. O sea, que es el video lo adecuado para la edad. Más que para alguien repitiéndole lo mismo en algo que sea más gráfico, más colorido, creativo. Que llegue hacia los estudiantes. Con relación a esa parte también para nutrir los procesos de enseñanza y aprendizaje, los materiales sensoriales. Hay estudiantes que son kinestésicos. Por tanto, el maestro tiene que tener materiales sensoriales como cuerpo sólido, como transportador. Como todo ese tipo de armamento que necesitan para desarrollar, para tocar, para armar. Esa parte de la robótica educativa que tiene que ver con construir, con hacer, con diseñar. Pero mayormente la modalidad de adulto, el hacer, el diseñar y el construir a través de esa competencia laboral y emprendedora es lo que se necesita. Y para todas las modalidades, el hecho de que el maestro se le doten de recursos, por ejemplo, como portafolios que se han ido eliminando. ¿Por qué? Porque el portafolio permite la parte de ir registrando. La parte del rotafolio que permite la retroalimentación permanente. Porque aunque yo use un recurso hoy, mañana vuelvo a dar una clase en la retroalimentación con el mismo material. Un franelógrafo, ese papelógrafo bien estructurado, cumpliendo con las condiciones que se quede en el aula, que ambienta el contenido que estamos trabajando. De manera que todos esos recursos son favorables para que el maestro se desarrolle plenamente, pero también, sobre todo, que es el fin, el aprendizaje de los estudiantes. Y es el fin del sistema educativo dominicano, la calidad de los aprendizajes. Y es el quehacer de todas estas personas hermosas que nos acompañan en este conversatorio, hablando de la importancia que tienen las capacitaciones, cómo estas impactan de manera significativa en los resultados de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y cómo también el capacitarnos de manera continua, de manera oportuna, de acuerdo a la necesidad que tiene cada docente, cada contexto educativo, es importante. Yulisa Checo, que estuvo con nosotros, asesora técnica del Distrito 1501, agradecer que esté aquí con nosotros. Un placer haber compartido este espacio con mis colegas y contigo y poder conversar de estos temas educativos que es necesario recrear y mantener activo para recordar nosotros mismos hacia dónde debemos dirigirnos como sistema y como país. Y Tamar Camilo, que de manera magistral dirige el Centro Educativo María Montessori del Distrito 1506, agradecerte también, estar compartiendo con nosotros aquí en Mirada Educativa. Gracias a ustedes por la invitación. Edwin Camilo, gracias. Eres un aliado nuestro y nosotros, pues, es la primera vez porque Tamar ha estado con nosotros en otras ocasiones. Gracias por estar con nosotros y le auguramos muchísimos éxitos. Nosotros vamos a conectar este tema de capacitación con lo que serán los planes de mejora y continuamos conversando con ellos en otra entrega de Mirada Educativa. Estuvo con ustedes un Mileni Cabrera y le estaré acompañando en otra entrega más en este espacio que es producido por la unidad docente de EduMás, Plataforma Educativa y Cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Nosotros le deseamos muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.